Y a propósito de este tema, dirigentes de la zona alchoquicamata de Codelco entregaron su apoyo a los trabajadores de Minera y Labra frente a la desvinculación de 750 mineros. A este apoyo también se sumaron parlamentarios quienes ya iniciaron reuniones con el Ministerio para dar solución a la determinación de Freeport McMoran. Los sindicatos que conforman el Distrito Norte de Codelco entregaron su apoyo a los trabajadores de Minera y Labra. Frente a la determinación de Freeport McMoran de disminuir en más de un 50% el personal que trabaja en Minera y Labra. Decisión que los representantes de los trabajadores de Codelco calificaron como una desvinculación arbitraria y sorpresiva. Creo que estamos todos los movimientos sindicales, particularmente mineros, con ellos. Creo que desafortunadamente esta es la muestra más clara de la cobardía del mundo minero transnacional. Un llamado a las transnacionales que entreguen tranquilidad y capacidad laboral. No se pueden estar llevando los recursos sin entregar una fuente de trabajo a los propios chilenos. Hay otras instancias, hay otros espacios en los cuales se puede hacer gestión y que podrían permitir no llegar a tomar una medida tan dramática como esta. Es el momento de renacionalizar el cobre. Si quieren parar el Labra, que paren, pero que se vayan. Y cuando regresemos a explotar, sea con manos chilenas, con profesionales chilenos. Determinación para la que parlamentarios de la zona han apoyado a los trabajadores, comenzando con la reunión de estos con las ministras del Trabajo y Minería, esperando conocer las razones de fondo y una posible solución para los trabajadores y sus familias. Nosotros vamos a tomar un compromiso con los trabajadores de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que Miner del Labra siga operando, porque este no es un impacto solamente en empleos directos, sino que también se va a ver afectada la economía calameña, producto de la pérdida de estos puestos de empleo. Por esa razón, esperamos que Codelco, si bien es cierto, tiene el 49% de la empresa, pueda tomar una acción más decidida en esta materia. Vamos a ir a una reunión con la ministra de Minería, que me imagino yo ya tiene todos los antecedentes que justifican, si es que tiene alguna justificación, este destino de más del 50% de los trabajadores de la compañía minera El Aver. Esperamos también que desde el Ministerio de Minería se puedan hacer los acercamientos a fin de que los sindicatos puedan tener una reunión franca, abierta con los ejecutivos de la empresa. Los dirigentes de la Zonal Chukicamata explicaron que las decisiones de Freeport McMoran solo demuestran la importancia de contar con una renacionalización del cobre, para que así, empresas externas no se lleven el sueño de las familias ligadas al mundo minero.